¿Qué es lo que es eso? Sara, déjalo ya, no estoy empujándola. Queremos descender... Hoy nos hemos ido a ver la ciudad de los niños perdidos. Sobre una plataforma marina perdida en la niebla, el malvado crán envejece prematuramente, pues carece de una cualidad esencial, la facultad de soñar. Por esta razón, rasta a los niños de la ciudad para robarle sus sueños. Sus compañeros de infortunio son Irvi, un celebro que flota dentro de un acuario, la señorita Bismuth y una banda de clónicos. Al otro lado de la niebla, en la ciudad portuaria, se encuentra Wan, una fuerza de la naturaleza ingenua pero extraordinariamente valiente que busca a su hermano pequeño desaparecido. La verdad que le tenía ganas a esta película, desde que en su día vi la carátula en la estantería del videoclub. Y cosas de la vida, un día por otro, pues la verdad que hasta hoy. Y ojalá no hubiese sido nunca y haberme quedado con esa carátula tan sugerente. Pero bueno, la vida es dura, o casi tan dura como este film. ¿Qué nos vamos a encontrar en la ciudad de los niños perdidos? Pues si bien técnicamente y estéticamente es una película notable para su época, de la que destaco su atmósfera oscura y gótica que se respira por todo el largometraje, su desarrollo se hizo bastante insufrible, y no por el surrealismo en que está rodada la historia, sino más por la manera en la que se desarrolla la trama, con una acción por momentos caótica, y unos diálogos sosos y absurdos en ocasiones, que desdibujan pues un poco bastante lo que es la historia. Sus directores, Yonet y Mark Haro, los mismos que rodaron Delicates en Amelie o Alien Resurrection, pues tienen su séquito de fans al que ponen este film por las nubes, como podéis ver en cualquier web de películas. Pero de verdad que es lo más aburrido que he visto hace bastante tiempo. Y es que una película pues tiene que ser algo más que una sucesión de escenas bonitas y bien rodadas para que acabe gustándome. Y esto es lo único que nos ofrece este film. La verdad que una pena con lo que prometí la signosis. Y bueno, yo le voy a dar un 2 y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!